Bienvenidos, un nuevo video con su amigo Benekapayola, este es el video de la planificación número 8 de Salt and Sanctuary, tiene un buen rato que no jugamos a Salt and Sanctuary, entre las grabaciones que tenía pendientes y demás, esto de tiene un buen rato que no jugamos a Salt and Sanctuary, la verdad, entonces vamos a ir a, vamos a estar en este templo que era el que habíamos comentado que íbamos a usar, porque si me dio un pequeño pateito por todos el resto de los lugares, no había mucho realmente por hacer, entonces... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Vaya! ¡Qué bueno que no tengo la cámara en esta serie porque mis caras hubieran lucido! Vaya, enemigos invisibles, ¿quién lo diría? ¿Algo más que quieras volver de la saga Souls? Algunas de las peores cosas de la saga Souls que quieras seguir implementando Cenizas de avispón acerado Cenizas de avispón acerado ¡Que no se ven de verdad! Sin ir al caballero de los susurros Cenizas de avispón acerado 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 Pues me quedé sin todas las almas que había juntado, o si me las devolvieron, creo que si me las devolvieron, como es invisible, no me di cuenta. Siento una perturbación en la fuerza. Y chel, debería. ¡Vaya! Un cofre, me lo imaginé. Z de Scorpion. Ya podemos continuar. Hay un Scorpion ahí. Dolman de Mercader. Z de Mercader. Hay una muerte aquí, así que es Scorpion. Ah no, es un soldado. Vaya, sobrevivió la caída. No, no sobrevivió la caída. O sea que la caída es muy larga. No. 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 No está larga. No tuve suerte. Posiblemente haya tenido suerte. Si llegas, no? Sí. Ídolo ambarino. No sé. No sé, se veía extraño en este lugar, como para que tuviera enemigos, como por ejemplo aquí. despegue. feu... ๆ Feel your sword. Ah claro, tuve el ascensor, ¿no? De acuerdo. Si se acaba trillando el futuro No hay nada Oh, no quería encenderlo Anillo de brillantes Podemos cambiarlo por algo interesante Aumenta la defensa contra el daño de Raya Tanto Raya Lo hice a la tanqueada Uff, enemigo Intenta a distancia ataques No tengo ataques a distancia Lo que voy a intentar es... No tengo ataques a distancia Lo que voy a intentar es... Esto que sé que lo puedo comprar Que por la que no tengo El untouchero El untouchero involuto ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Vaya! Tiene demasiado rango, me voy a alcanzar en un momento de depuración ¡Uh! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Oh! ¡No! ¡Si llegó! ¡Vaya! 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 Voy a asegurarme la curación Con el daño que tengo Es bastante alto 10 mil de dinero Setón Terminado Y nos dan una escalera por ahí ¡Oh! Esto es... Mmm... Bueno... Esa es una taja En toda... Norma ¡Oh! Que otros enemigos invisibles Tal vez... Eh... Apenas... Me den la marca para ver a las cosas invisibles Eh... Voy a ver también estos enemigos Esa es la posibilidad Sí, porque hay muchos lugares que... Tienen esa aura Nada más... Nada más quiero... Eliminar a todos los enemigos invisibles Y luego vemos que... Contigo... Fíjate... De hecho... Tengo cuarenta... Páginas... De hecho... Tengo cuarenta mil... Debería de ir a subir... Al menos un nivel o algo... Y aquí teníamos el... El santuario aquí cerca... Vamos a aprovechar para subir de nivel... Eh... Subir de nivel... Casi... No... Ni de cerca... Tres niveles... No... Pero podemos subir dos... Habíamos quedado que íbamos a subir... No íbamos a subir peso... Íbamos a subir... Eh... Voluntad todavía... Igual y peso... Un poquito de peso... No estaría mal... Ah... Espérate... Había una... Había una Pouty que me interesaba... Que no estaba tan lejos... Pero por dónde la vino... Aquí... Por aquí es un camino... Por aquí es otro camino... Donde hay voluntad... Y sólo voy a agarrar uno de... Sabidría... Mmm... Podría ser una opción, eh... Aquí hay otra Pouty... Mira... Y me... Y me pide ir por caminos de obra... Aquí hay otra Pouty... Armadura de clase 3... Eh... Yo creo que vamos a ir por esto... Y esto nos da... Peso... Eh... Creo que vamos a ir por esto... Vamos a esperar a subir otro nivel... De hecho podemos subir ese nivel... Tenemos un par de bolsas... Así con los enemigos... Que simplemente vamos a infierno... Eso vamos a matar ahorita... De nuevo... Ahí arriba... Donde... No hay necesidad de matar... Vaya... Que son las... Oh, espera... También por aquí... Ahí salió una escendra... Báculo Cerval... Que ya me lo habían dado... Tengo la ligera impresión... Que ya me lo habían dado... Vamos a subir ese tercer nivel... Y... Bueno, es que... Es que... Pensándolo seriamente... Igual y no necesito ese nivel... Eh... Ese... Ese peso... Porque ya... Siguiendo con una armadura... Que no está... Gustando... ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? Un guía de piedra... No... Aquí... Aquí no había nada... ¿No? Aquí hiciera... ¡Ay! Aquí simplemente era camino... Y aquí estaba el que se tiró... Ok... Por aquí podemos ir... Arriba hay camino... Igual... Eh... El monstruo también espera... ¿Otro boss? Ok... Podría venir bien para subir un par de niveles... No... De Tirlambo... El tercer cordero... El tercer cordero... Es una pez... No me quito mucho... Pero tampoco tiene ataque en modo... Ok... No voy a decir nada más... Ok... Uy, este ataque va a ser molesto esquivar, como que lo esta intercalando eh, oh, ya veo porque el anillo de defensa raya, ese si me lo comí. Piense que lo vi a, pensé que lo vi a, pensé que lo vi a re, procedido. Piense que lo vi a re, pensé que lo vi a re, pensé que lo vi a re, pensé que lo vi a re. Pico del tercer cordero. Oh, hola, este aire es tan tranquilo y no conozco los rosados por los que me trajeron a esta cúpula. Eh, esto es tan desolado, ansío tener compañía, pero creo que he dejado a todos los que me han querido. Dime, ¿has oído hablar de la luz poderosa? Sí. ¿Sí? Entonces sabrás que si no eres capaz de hacerte con ella, nunca alcanzarás tu objetivo, ¿no? Me lo imaginé. Puedo ayudarte con eso, ¿sabes? Te gustaría, ¿verdad? Sí. Sí, lo imaginaba, bueno, pues, es así de sencillo, acepta esta marca. Esa mano ya debe de estar, bata. También has venido a pensar, ¿no es así? Disfruto la soledad, por supuesto, pero siempre es bienvenido si quieres unirte. Me gusta pensar en las significativas que son mis acciones. Cambiar algo, de verdad, eso es lo que aporto en este mundo. Puedo. Claro. Ajá, pero, ¿what? ¿Y cómo activo la marca? No, hay algún... Es que no he visto lo de la explicación de las marcas. Son muchos chistes que no puedo usar, ahora mismo. ¿Y eso? Volta al tío. Aquí. Marca de la vuelta sombría, marca de... De vértigo. Ah, cole. Es con... La torre. Me voy a matar, seguramente, pero... Ahí, mis piernas. Eh... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Hay enemigos invisibles. Bajo la tienda. No. Que vuelan. Que vuelan. Oh, boy. No me imaginé que volaban. Tengo que ir a buscarme eso. Mi sal. No me imaginé que volaban como sal. No me imaginé que volaban. No me imaginé que volaban. Ya me dolió mi Salman, ¿no? Porque no puedo tener 36.000 de esto, por favor, por favor. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Caída trepidante. Bueno, llegamos. Voy a subir otro nivel. Dos niveles de uno. No sé si ir con el peso, la verdad. ¿Por qué? Tampoco quiero más energía, ¿no? O sea, tampoco quiero más curaciones, si me pongo a pensar. Pero bueno, el peso no va a ser mal para algún arma que quiero utilizar. Y aparte que hay voluntad y la voluntad no tiene. Sí, creo que está muy bien. Podría utilizar ahora armaduras muchísimo mejores, ¿no? Fécnicamente. Armaduras de peso. Pesadas dos. Da muchísimo más defensa que el corte del juego. Este nivel uno, o sea, que es una posibilidad de que alcance a esta. Pero pues el peso se va... El peso se va demasiado de mal. Armaduras de pesada dos. Solo las botas. Pesada uno. No sé, no lo veo tan bien, la verdad. Debería de ir por armas en concreto. Porque igual, en cuanto a las armas... No hay mucho más que puedo usar. O mucho más que cambio. Porque tengo actualmente. Lo pudo. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, sí teníamos un atajo activo. Creo que había algo más. En el camino hacia acá. Me parece que había... No recuerdo... Es un atajo para... Vaya. Hace tres golpes. Tengo que hacer el tío dos. No, no. ¿Todo? Vaya. Vaya. Dos ampollas. No, por aquí, por aquí, entro por abajo para llegar por acá y puedo regresar por acá. Voy a tener que comprar bastantes antorchas y si tengo algún ídolo en mercader aprovechar y comprar también otro par de consideración, otro par de, no sé, cosas de sal para, para ir con el día. ¡Ah! Con esto puedo ver a los invisibles con la redoma de revelación. ¡Ah! 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 Podría haberme ahorrado con el, simplemente con el levador, pero whatever. ¡Oh! No hay más. Parece que no hay más. Sí. Parece que efectivamente no hay más que hacer, eh. Que era matar para obtener el poder. Sí. Era matarlo para obtener el poder nada más. Pensé que iba a encontrar algún otro detalle, algún otro lugar. Pues... Voy a... Creo que tengo uno para, un viajero. Si no lo equivoco. Imagina que iban a venir por mí. Si lo hicieron una vez. Oh, no. qué peligro, no hubobe. Qué peligro. Qué peligro virtual. Qué peligro. ¡Ándole! ¡,"yalooh", no, no. Ya tenía que ir. ¡Y si acaban ahí, caballero! Podría poner aquí un viajero La verdad No sé si poner un viajero Ya voy a dar mi vuelta Por los mapas y demás Para ir a buscar cosas Por ejemplo, en la de las Profundidades, había camino Debería de grabar Yo creo que sí Vamos a hacer el viajero Guía de piedra aquí Creo que hay mercader Alquimista Igual vamos a dejar un alquimista Tras mutar Algún arma Que vaya mejor Oh, tengo dos Uh, Lee Decienda a 129 Se va a 129 Y esta a 124 Con un escalado de 20 Parece que es una mucha fuerza del bar Esa es menos Que el arma que tengo Es un espadón de clase 3 El alfanje del lobo de mar Me gusta, me agrada Esta hacha nueva 70 80 82 Esta es de rayo Esta Una Perderna Espada clase 4 Con magia Clase 2 Escala con magia Con S Esta cimitarra de clase 3 Uh, hierro de marcar clase 4 Con magia Debe tener cosas bastante interesantes Pero Lo veo complicated Para utilizar la Taichi La Taichi puede evolucionar a lo mismo No sé No sé Látigo Teníamos un Cola de fénix Espada látigo No sé Pero Malón Pero Se te pide 100 mil Es el látigo de clase 5 No, es la espada látigo de clase 5 Con uno de magia Se podría intentar utilizar No sé qué tanto Hace daño de fuego Una lanza de clase 4 Ya empezamos a entrar en Creo que voy a ahorrar 5 puntos Para Por si sale algún Espada Un espada de clase 5 Como Como sabe Mear Vol de habilidades Como sabe Mear Vol de habilidades Porque Aquí Teníamos Teníamos Esto Espada Chain de clase 5 Puedes puñear Espada De dos manos De clase 5 Y espada De clase 4 De una mano Eso podría ser Interesante Ya que hay Voluntad También Que nos vendría bien Pero ya Estos 5 niveles Vamos a guardarnos Para subir ya Al máximo La fuerza Creo yo Aprovechando el guía Vamos a viajar Primero Es que hay muchos lugares A los cuales Primero vamos a ir A la caverna De Jägger De Jägger Que me acuerdo Cuando caímos Cuando caímos Aquí Aquí había Una puerta Roja Que podíamos Pasar Que es para Un atajo Guardapelo Congelado Esto es para El atajo Que tenemos Aquí De la Aquí Recuerdo Haber llegado Por mi cuenta Que no hay Más Así que Es que es eso Hay un montón De lugares Que chocar Vaya No son Ok No son No son Las pasadas Tienes que Ponerte Ahí Ahí Y aquí Aquí debe haber Puerta secreta Sin duda Y aquí Podemos agarrar Un alquimista De piedra Que va a venir Bien Cans Oh Hola Saludos Compañero Entiendo Artículos De calidad Ah Ya Ya veo Unos cofres De sal Yo creo que así Nos vendría Bien Porque realmente No me voy a comprar Nada Oh No mal Voy a comprar La más Esto ya lo tenemos Y creo que Me voy a comprar Dos cofres De sal Y vamos a usar Induramente Por lo menos Para tener Nada más que nada Los logros Tenemos Solo ocho curas No sé palabras Estoy yendo Oh Un boss Un boss Bueno Débil muerto De mi espada Veneno Veneno Ataque Ok Tengo antillotos El vino gris Oh Me dieron eso ¿Qué es el vino gris? Pégale un trago Para recuperar El nivel de fatiga Pero no Debo Mucha cantidad De golpes Vamos a Yo digo que De nuevo Con la magia Running Crank Ya se abrieron Muchos La madre Un combo De golpes A la madre No funciona Vaya No 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 esperaba ese ataque Oh, que va girando la espada Yo pensé que si me quedaba en la parte de abajo No me iba a pegar 4.300 de salas No tengo un líder, no tengo un líder de esta manga Aguanta un montón, eso sí Ah, el mercado Bueno, espérate, eso es algo Ah, tengo que comprar objetos Voy a comprar objetos Cualquier cosa, no nos quedamos sin las dos Igual el jefe no está pensado a ir para hacérmelo ahorita Porque se me quita un montón y yo todo tanto daño No estoy pudiendo aumentar mi daño De alguna manera Vaya, no puedo, se me olvidaba que lo presentaban acá No, no puedo, no puedo Tenía que aprovechar No No sé de qué iba eso del pino, pero me dio para poder matarla No sé dónde estoy Este tesoro es inútil Corazón perverso ¿Qué es el corazón perverso? ¿No es un anillo? No está ¿Es un equipable? No es un equipable, es un objeto calaver Por eso se me ocurre O no, es un material, ¿no? Sí Es pinos pero el corazón es una vez que derrota Ojo que no me dio un logro de ruina del campo Ordenes de un Lord Uhhh La suerte de un Lord aquí Me gusta Me agrada Guilla de piedra Me va a venir bien si encuentro un templo Creo que ya me había enfrentado a estas arañas A ver la gris Una pica de futura Vaya 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 Ah, el vino, no El vino me lo da Esa cosa Ordenes de un Rey Pero estoy No, no puedo estar debajo del templo Convergido, poemas de soldado, bien ¿Dónde diatres estoy? Amén Casi de este mundo Tienes que está conectado por todos lados Unillo de envuelto Unillo de envuelto, aumenta la defensa contra el Sander ahora. Me estoy perdiendo muchísimo. Y un hueco, y no puedo ir de ninguna manera. Ay, no te había visto. Manos partidas. Había una manera de seguir acá. Vi la espada, bro. Por hace partidas. Pero no lo vi. Por acá sí podía seguir. En busca de adelante. Cuidado atrás. ¡No! Buen maestro, no. Un eringo de piedra. No. ¡Ay! Pero como llego acá abajo, entonces. No me gusta eso. Están conectando mucho. He tenido mucha idea de qué hacer. Igual y se subo por el otro lado. Que no sé por dónde ir realmente. Amigo, dice que era por acá. La callo, el rayo y una vuelta. La callo, el rayo y una vuelta. Pero sí. ¿Crees que lo sabes? Qué divertido. Me acuerdo de todo cuando deseo. Le he arrebatado tantas cosas a tanta gente. Las almas quebradas. Estadas en la carne. Constante. Las reclamo. Los reinos de polvo. Y mentira. Los piscines. Significantes. Los dolores. Corruptos. Los reclamo. No tengo ni idea de dónde estoy. Sigurad Polvoriento. Me suena ese nombre del Sigurad Polvoriento. Oh, güey. No. No. No, 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 no. 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 Oh, vay. Ok, quedarse. Estar cerca de él es una opción bastante buena. Vaya. No, no puedo, es que no puedo activar esto. Vaya. 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 ¿Qué? Me tengo que incorporar antes de que salgan un compañero. Es complicado. Vaya. No. Bueno. Si pudieras dejar de ubicar lo agradecería. Y también eso. Vaya. Eh. Vamos a aprovechar. Alejarnos. Probable. Y a pesar de. He tratado de esquivarlo en un momento. No. 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 No convencía. No. 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 recorriendo. Puede ser que esté debajo de la isla ya, que aquí es donde me tiré y me estampaba. ¡One hit! ¡Juego, ¿qué te pasa? Sé que tenía la mitad de vida, pero... Se veían tan inofensivas. Estaba muy equivocada. Creo que estoy debajo de la zona de la esposa de darle toda la vuelta a la isla. No quiere decir que toda la isla está completamente desmanalizada. No es una nueva isla en la que nos embarcamos, sino que es una vuelta. Supongo que sí voy a ir por el... por los espadones de nivel 5 y sería bueno tener un espadón de nivel 5. Pero mi daño ya no aumenta mucho más. Parece que si me vuelvo a agarrar. Si me vuelvo a agarrar. ¡Oh, sí! Guardapelo que he molido, schneller y dolorin fiedra... Son 57,000 son como tres niveles. Necesitamos llegar a creo que si estoy en lo que ocurre hay, pierda Mago de piedra Estarán buenos pero para Pasar a Pasar a comprar nada más Anillos de cielo ardiente Reduce el coste de hechizos mágicos Conjuros es lo de estar muy fuerte para Para Mago Pero aquí no hay nada Realmente Y a ver a donde lleva Ay mis piernas Ahora si a donde llevas tu completo No es lo que esperaba Ah si, si es lo que esperaba Es justamente la parte de la cueva Y si no me equivoco Por arriba va a haber Un pantuario En cual puedo subir el nivel Efectivamente Mike Son tres niveles Y me falta Una más Para Una más Para subirme a la fuerza Suelta No, aquí lo intenté Suelta 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 Yo ya conecté a la isla Por un lado No recuerdo exactamente Por donde ir Voy a usar uno de estos No era Ah, no, no era esto Era ese ¿Dónde era? Era en el bosque ¿Dónde era? ¿Le da las sonrisas? Sí, era cerca ¿Le da las sonrisas? Voy a ir acá Porque voy a gastar Para perdonar mi mercado No puedo ni negociar No puedo hacer nada Mejorar ¿Puedo mejorar la espada? Incensario sumergido Y creo que podía transmutar Igual la espada Pero aquí no hay ningún transmutador Quiero comprarte Un par de estos Carmen Tú eres el líder, ¿verdad? Y tú eres un clérigo No sé, no me equivoco Puedo Comprar Muchos de estos Y ese anillo Ya lo tengo Por donde estaba Era Por aquí estaba Lo del ¡Ay! Mis piernas Por aquí estaba Lo del bosque Al fondo del bosque Estaba La señorita No sé, no me equivoco 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 Sí, voy a tener un poquito de cuidado. Vaya, se me habían olvidado. No, no es por aquí. ¿Está aquí? No sé si vas a ver. Sí, no. Sí. Sí, 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 lo tengo. Es esta, la tierra es todo lo que tengo ahora. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Buscas paz? ¿Buscas paz? Genial, genial. Bueno, la has encontrado. ¿Sí? Vaya, sí, busca paz y encontrarla. De ser algo maravilloso. Lo mismo, se me va a encontrarla. Llévate esto. Escudo de lágrima. Hola, viajero. Aférrate la paz de tu interior. Pues un escudo de seguro va a estar. Es un escudo tuyo. Lágrima del ocaso. No, lágrima de palatino, no. Debe ser. No, era esa. Lágrima del ocaso. Resensibilidad 58. Defensa, todo, bastante alta. Sí, no. Dentro de los escudos. Eh, de lágrima. Escudos de lágrima. Sumptum. Sumptum. Y escudos de lágrima. Este es mejor. Vaya. El cierto es tapado. Hijo de lágrima. Más miedo. Besos de lágrima. Autónoma. El cierto es decir. Ores de lágrima. Llegada. Más miedo. Vale, como de lo que pasa. En el que pasa. si se me había acordado que esto era una caída interesante perdonar el pecado, 3000, venga por que no, purificar, no estoy corrupto, perdonar el pecado, no tengo pecados comprar, exceso que no puedo usar muchísimas gracias don señor y podemos viajar a uno que tenga transmutador y herrero como este o tenía otro transmutador, no tiene herrero tampoco necesito herrero, quiero lo del transmutador puedo prestar mi juramento aquí que es lo que estaba haciendo, subí, no tengo para subir de nivel pero tengo 4, ok, el transmutador de acá puedes transmutarme ya la espada, esta espada tiene 129, 129, la mía tiene 121, no escala la otra opción es esta de 124 pero no sirve ¿no? son grandes tijeras y esto es un espadón el problema es ese que siguen escalando con D pero es un espadón de clase 3, mientras el que tengo de clase 2 está mejor, supongo que está bien el problema es que no estamos 10 mil para transmutar cosa que no creo que tengamos no, 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 no lo tenemos ya la, ya la transmutaré por mi puta ay, perdí el juramento ahora todos tienen 8 si, si, no, porque estamos tan poco vaya vaya, vaya eh, podría farmear los 10 mil aquí los bichitos de que si les daban un montón pero bueno gente, creo que lo vamos a ir a dejar por acá espero que hayan disfrutado este video de este tan santori yo creo que avanzamos bastante y me voy a dar una vuelta seguramente por varios sitios antes del siguiente episodio porque hay varios sitios que tenían esa zona eh, pero los sitios del principio porque si me voy a otros lugares esto de igual y y me paso o me encuentro zonas como el boss este que es nuevo que me mató eh, y varias otras zonas que pues podrían estar afectadas por ay eh, y varias otras zonas que podrían estar afectadas o que estuvieran eh que estuvieran eh, de esas de esas plataformas transparentes que recuerdo un par en la ciudad sumergida sí sé que hay bueno, en la parte sumergida sí que hay pero en otros lugares vi muchos que no sé si conectarán a la nueva zona y no lo creo la verdad que simplemente serán para obtener objetos pues por el estilo, pero les vamos a dar una vueltecita antes del siguiente episodio y vamos viendo así que gente, sin mal, ya saben que eso es todo por ver este video si me ha gustado ya saben que yo fui Beny Capullol y nos vemos en el próximo video adiós